El calor que va a hacer para los dos, ¿hasta qué punto puede influir en mis estados? Pues la verdad que el calor al final, pues lógicamente, para los dos equipos se nota, pues tendremos que hidratarnos bastante para aguantar esas sacudidas de calor, pero bueno, es lo que toca, hay que jugarlo con calor, como venga y afrontarlo con las ganas e ilusión que lo tiene el equipo. ¿Qué partido piensas que pueda cumplir? Porque vosotros tus compañeros le dicen que desde luego no vais a salir a defender el hospital. Pues porque no sabemos, yo creo que este equipo es un equipo que durante todo el año ha demostrado la manera que quiere de afrontar los partidos, con esas ganas, con ese fútbol que viene practicando todo el año y es lo que sabemos hacer y es lo que vamos a hacer este partido, sabiendo que es una eliminatoria, que nos quedan estos 90 minutos, el resultado que fue en la ida, lógicamente el mismo partido que allí no va a ser porque la superficie y demás pues no es la misma, o sea que el equipo puede afrontar el partido de la misma manera que lo ha afrontado en el Belmonte todo el año y fuera de casa, dependiendo de las circunstancias del campo y demás, pues lo que proponga el... ¿En este tipo de partidos todos los detalles cuentan? No sé a mí si habéis llegado incluso a ensayar penaltis o previstos, o sea, ¿verdad? Previstos tampoco, no lo hemos ensayado, a veces pues llegado durante algún día de la semana hay gente que se queda a tirar algún penalti, pero no en el caso concreto de parar este partido durante todo el año, no pensamos eso, pensamos intentar ganar el partido y no llegar a esa situación. Se habló hoy día del Lorca, el entrenador del tema de la lectura del partido, que no se supone el partido de vuelta, en este caso es el Albacete el que lleva esa mínima ventaja del 1-1 de la ida, es el Albacete el que tiene que saber jugar con eso, ¿no? Sí, bueno... ¿Y qué partido llevarlo a su terreno, no? Sí, lógicamente llevarlo a la manera de que nosotros afrontamos el partido, no a lo mejor a la manera que fue ese día, en ese caso ese rival, sino a la manera del Albacete, jugar al fútbol que nosotros sabemos, sabiendo que el resultado ahora mismo está a nuestro favor, pues nosotros tenemos que intentar pues ganar el partido, intentar que el rival no se sienta cómodo, crearle ocasiones y después estar aceptado en las dos áreas para sacar esta eliminatoria adelante. Y andar con pinzas con los árbitros, porque estáis teniendo una base buena, ¿no? De eso la verdad que no nos vale de nada, la verdad que ni lamentarnos en su día, porque las decisiones se toman, ni ahora tocará otro árbitro, será otro partido diferente y demás, que ahora a lo mejor la balanza está yendo más para el rival. Bueno, fútbol, el árbitro tiene que tomar decisiones en décimas de segundo, se equivocan, aciertan, poco podemos hacer en eso, nosotros tenemos que trabajar, intentar pues jugar el máximo tiempo posible a los que nosotros sabemos jugar y después pues el árbitro que decida, que intente pues hacer su partido, yo lo que siempre digo es que no sea protagonista, que dejen los protagonistas, que sean los futbolistas, que jueguen al fútbol y después que ellos tomen las decisiones lo más aceptada posible. Hasta el domingo no conocíais a la Baleares, ya he jugado contra ellos, ¿qué nos pueden decir después de esta primera experiencia contra ellos? Hombre, tanto como que no lo conocíamos, no creo, yo creo que al final en el cuerpo técnico y demás, todos los equipos que estaban en el play-off lo han visto, nosotros conocemos a jugadores, ahora lo conocemos desde haber jugado contra ellos estos 90 minutos, se han clasificado en el play-off, tiene buenos futbolistas, tiene un buen equipo, la verdad que un equipo con buenos futbolistas y que lógicamente si están en play-off, se han clasificado, van a dar guerra y vamos a tener que pelear los 90 y pico minutos que va a hacer el partido para sacar esta eliminatoria, porque cuando llegas a estas situaciones de play-off, aquí todos los rivales van a full y nosotros tenemos que ir a full también porque aquí nadie te atregua, todos los partidos son al máximo hasta el último minuto. En este play-off, tanto tú como EFOR no estáis teniendo suerte, habéis hecho un buen equipo para el reloj, pero en el play-off, ¿cómo está? ¿A qué te refieres? Marcado. Ah, marcado. ¿Cuál es? No, eso no es una cosa que me preocupe, a mí lo que me preocupa es ayudar al equipo, trabajar y después lógicamente como delantero quiero hacer goles, pero ahora mismo eso no es una cosa que me vuelva muy loco y no creo que a Héctor tampoco le vuelva, si no toca marcar, toca hacer otro tipo de trabajo, porque al final en un partido tenemos que hacer muchas cosas en 90 y pico minutos, que no es solo hacer goles, los goles llegarán, llegarán goles nuestros, llegarán goles de otros compañeros, porque al final el equipo lo ha demostrado todo el año, o sea que no es una cosa que nos preocupa ni que lo hayamos pues hablado ahí en el vestuario, lógicamente yo con todos los partidos quiero meter goles, Héctor quiere meter goles, todo el mundo quiere hacer goles, pero bueno, pues en este momento me han metido otros compañeros, muy importante. Aunque desgraciadamente no se pudo lograr el ascenso en Lorca, tú particularmente, yo te sigo viendo físicamente, hay quien, ¿no? Sí, sí. Que tenéis gasolina todavía. Si no hay que buscarla, si no hay gasolina hay que buscarla, pero sí, si el equipo lo veo bien, lógicamente hay momentos del partido en que lo que te somete el rival también tienes que soportar en momentos, como decíamos antes, buenos equipos, hay que soportar pues el arreón que te puede dar el rival, pero sí, sí, yo veo el equipo bastante bien, aparte está todo el mundo metido, que eso es muy importante, los 20 y pico jugadores que tenemos en la plantilla, el míster puede elegir en cualquier momento un jugador, tiene que estar preparado, y yo veo a todo el mundo pues listo y con muchas ganas, y yo no lo veo cansado, lo veo estupendo, trabajando cada semana, que al final lo que es el día a día, que a lo mejor ustedes no lo ven tanto, pero yo lo veo todos los días, lo veo entrenando, lo veo entrenando conmigo y lo veo pues a tope, con muchas ganas, con mucha ilusión, y se demostró el otro día en ese campo en el que era muy complicado, que el equipo pues dio la cara y respondió con las expectativas que teníamos. ¿Qué le contamos a nuestros oyentes, a los lectores de este equipo? ¿Qué destacamos del baño? Es un bloque la verdad que bastante compacto, tienen varios jugadores que son bastante buenos futbolistas, en defensa la verdad que son fuertes, es un equipo la verdad que bastante compacto y completo, yo lo vi al día del Toledo, lo vi jugar y la verdad que son un buen equipo. Quizás uno de sus peligros pueda ser el contragolpe, vimos en Toledo, como se llama Rápido, pero en este caso ellos no pueden especular lo que hay atrás, ellos necesitan marcar para pasar a la eliminatoria. El día del Toledo, esto como todo, estamos hablando de una eliminatoria, el día del Toledo las circunstancias en las que fueron a Toledo no son las mismas a las que viene Albacete, entonces yo no me imagino que no será la misma forma que plantearán el partido, porque no son las mismas circunstancias del resultado, es cierto que tuvieron esos registros de contragolpe y hicieron goles ahí en Toledo de esa manera, pero al final el planteamiento me imagino que es diferente por las circunstancias del resultado. Pero también a vosotros os beneficia, ¿no? Quiero decir que habéis tenido problemas o más problemas cuando un equipo se ha enterrado más o tal, pero si un equipo necesita salir a ganar, necesita jugar, eso a vosotros os deja más aire, ¿no? Para poder cerrar vuestro juego. Pues eso es que a nosotros nos beneficia, ¿sabes lo que nos beneficia a nosotros? Jugar al fútbol que llevamos jugando todo el año, independientemente del rival si va a la taca, se mete atrás, al Albacete lo hemos demostrado todo el año, en los primeros partidos de play-off, que si el equipo tiene que jugar, va a jugar, que va a ser su fútbol, después estar aceptado, como dije antes, estar aceptado en las dos áreas, que el equipo yo creo que, tanto en la liga como en este play-off, el equipo ha estado bastante bien en esas circunstancias, pero bueno, pequeños detalles de los que hablábamos antes de lo que, en este play-off, pues el equipo yo creo que en ese sentido, si tiene la máxima concentración y hace el fútbol que viene haciendo, yo creo que es un equipo muy difícil de batir y que va a dar alegría. En el partido de Aira ha cambiado el 11, metió a José Fran y a Eva Chanché por las bandas, eso creo que beneficia un poquito, sobre todo a los delanteros, para estar más surtidos, con más valores al área, no sé si cómo lo dices vosotros. Bueno, lo mismo, como lo dije antes, lo más importante de esta plantilla es que está todo el mundo 20 y pico enchufado, que el míster puede decidir en cualquier momento, en este caso fue José Fran, otro día es otro, tiene que estar todo el mundo enchufado porque se va a tener que tirar de todo el mundo, por todo, por las necesidades, por cómo se puede poner un partido, las características de un jugador que pueden ayudar más al equipo, el míster es el que decide eso, y todo el mundo tiene que estar puesto, el míster decide poner a Iván y a José Fran, yo tengo que hacer el mismo trabajo y trabajar de la misma manera para ayudar al equipo, que después surten más balones, hay otros futbolistas que también tienen ese tipo de características y al final yo creo que el míster es el que decide quién está en mejores condiciones o quién puede ayudar en este momento concreto al equipo en determinado partido. Y una última, sí que es verdad que este equipo ha presumido de potencial goleador durante toda la temporada, lleva dos goles en tres partidos de eliminatoria de play-off, sí que ha bajado considerablemente la media de goles por partido, ¿no? Bueno, eso es lo que veníamos hablando antes. En un play-off, lógicamente, que haya muchos goles no es lo normal. Aquí hay mucho en juego y todo el mundo, lógicamente, se tiene como muchísima más concentración que en la liga, hay muchísima más tensión por todo lo que genera el partido. Dos goles en tres partidos, pues yo creo que el equipo, al final, ha creado. Lo más importante es que lo que decíamos antes, estar aceptado en las áreas, ha hecho dos goles y, bueno, pues nos queda otro partido que jugar, intentar sacarlo, intentar, pues, hacer gol. Pero, bueno, esos datos a mí no me dicen mucho. Un equipo que ha hecho 64 goles en liga, que en el play-off, pues, ha hecho dos y ha creado, pues, bastante. Al final lo más importante es que el equipo cree y yo creo que el equipo nos ha quedado sin crear ocasiones, sin estar, pues, en el campo del rival intentando hacerle gol. Y eso es lo que yo me quedo del equipo. Que el equipo en todo momento esté ahí en la eliminatoria, que esté creando ocasiones, que esté cerca del área, que el rival no se sienta cómodo, que sepa que en cualquier momento nosotros podemos hacer gol. Eso es lo que yo me quedo. Bueno, pregunta de algún interés. Me gustaría, pero, bueno, al final, ¿qué decís de él? Y nada, si me toca, pues, como siempre, predispuesto. ¿Qué opciones? ¿Cómo? Sí, 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 está claro. Bueno, hay otras, pero, bueno, últimamente sí que es verdad que cuando nuestra Rafa o algún central ha tirado de mí, ojalá vuelva a repetir, pero ya te digo, pues, es decisión suya y al final es el que decide él. ¿Pero tu sensación cuál es? ¿Tú crees que sí que te hice la cabeza? A ver, yo, por sensaciones y todo, yo creo que sí. A ver, no te voy a engañar. Y, como he dicho siempre, yo entreno cada semana para ser titular. Y esta semana, con las opciones que hay, pues, aún más. Así que nada, espero y deseo que sea así. ¿Cuál es la vibración que tenéis? ¿Cuál es el pálvito que tenéis respecto del partido? Bueno, yo creo que después de lo de Lorca, ir al campo de Atlético Baleares, que es un campo pequeño, ¿no? Que tiene que estar muy concentrado. Pues el equipo hizo un partido muy completo, estuvo muy bien. Y nada, esto nos da otra vez la motivación esa, el punto que teníamos antes, ¿no? De salir al campo y salir a ganar. Y yo creo que esta semana va a ser más de lo mismo. Que si estamos concentrados atrás y arriba las que tenemos, las metemos, pues yo creo que está mucho a nuestro favor. Comentaba el técnico después del partido de Lorca que el equipo no haya sabido leer lo que fue ahí el partido. En este caso es al revés, digamos. Es el Almacete que lleva las ventajas del 1-1 en la ida. Es el equipo que tiene que saber leer el partido, ¿no? Que tiene que saber cómo manejar el partido y que el partido esté en su terreno, ¿no? No dejar los baleares que supongan. Sí, a ver, es lo que dices tú, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de lo que pasó ahí. Ahora nosotros lo tenemos nosotros. Pero yo creo que nosotros a lo mejor somos demasiado buenos y creo que nos va a costar hacer el tipo de partido que propuso Lorca, ¿no? Porque al final nosotros siempre queremos tener el balón, queremos atacar, no somos de tirarnos al suelo, de buscar este tipo de disputas. Pero bueno, que el fútbol al final, si tenemos que hacerlo, pues tenemos que adaptarnos y lo que sea para pasar la eliminatoria. Más me refiero todo a que el que tiene la necesidad de marcar es el baleares. Claro. Y nosotros saber aprovechar esa necesidad para... Sí, sí, nosotros tenemos que salir con la tranquilidad sobre todo, que a ver, la presión la tienen ellos. Sí que nosotros encima jugamos en casa con toda la gente que viene. Pues eso, sobre todo mucha tranquilidad y salir y hacer las cosas que sabemos y ya está. Oye, treinta y pico grados, dicen la presión es treinta y siete. Pero no nos asustemos. El calor es para los dos igual, ¿no? Sí, 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 está claro. A ver, ellos a lo mejor sí que están acostumbrados porque siempre juegan a las doce y en las islas normalmente el clima es más elevado. Pero bueno, nosotros aquí, ya te digo, con el calor de la gente que nos va a animar, pues no se tienen que notar. ¿Cómo ha dicho la respuesta que hace ese equipo? ¿Juega a él o no sé? Porque tú hayas visto el partido de día que te haya llamado mal la atención. Pues bueno, es un equipo muy competitivo, ¿no? Sí que es verdad que tanto arriba como en defensa tienen gente muy grande y que van muy bien arriba y al choque. Luego tienen dos bandas muy rápidas y en la media punta hay dos pivotes, pues son jugadores que le gustan tener el balón, ¿no? Va a ser un partido muy igualado, yo creo, parecido al de ahí, que si sabemos aprovechar las que tenemos, pues no tiene que haber ningún problema para pasar la eliminatoria. ¿Oye, Matos? ¿Sería una...? Ya está. ¿Sería un llamamiento matizos para la atención? ¿Eh? ¿Sería un llamamiento para la atención? ¿Un llamamiento? Pues nada, que... No, no, no. Nada, eso, sobre todo que... Que nosotros lo necesitamos como la eliminatoria pasada, que ellos son el jugador número 12, los que nos motivan en momentos complicados que cada partida tenemos y nada, que seguro con su apoyo pues vamos a tirar esto para adelante, que el objetivo es de todos y que seguro que nos vendrá muy bien su apoyo. Cambió sustancialmente el esquema en Baleares, en son Marferís del técnico, pasó a apuntar más con la banda y a quedarse solo dos jugadores en el centro del campo. No sé si repetirá aquí en el carro del monte, pero eso te puede afectar mucho. Cambia mucho de tener como compañeros a Rafa, o sea, acarricer ni a Dani o tener solo a uno de ellos. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo la verdad que sí realmente estoy más cómodo con un pivote, pero bueno, que si nos tenemos que adaptar... Yo creo que el Atlético Baleares es donde está más flojo, digamos. Es de las bandas y esto hay que aprovechar. Luego, en el medio tampoco tienen cantidad de jugadores para hacerte mucho daño, porque ellos juegan con dos pivotes y luego su media punta tira mucho para arriba, así que bueno, que sí que prefiero uno solo, pero que si es con dos, ningún problema. La clave va a estar en la eficacia, lo decías técnico, ¿no? Esa falta de eficacia, lo que evitó que se extendiera a central Lorca y aunque se enseñan ocasiones, hay que adaptarla. Sí, a ver, la primera vuelta con media te metíamos tres y ahora con diez metemos dos, pero bueno, lo importante es tenerlas porque al final con la calidad que hay arriba pues se van a meter.